Música Hoy venimos aquí a la Universidad de Jalapa para hacer el convenio de realizar un intercambio en publicidad dándole a nosotros y ellos nos ofrecen unas becas para nuestros socios e hijos de socios dentro de todo esto se agradece a la Universidad, a la comunidad universitaria por tomar nuestro servicio y tener con ellos, pues más que nada de brindarles y darles seguridad al trasladarlos a su destino es agradecimiento de uno también para ellos Música Música